Vamos a empezar esta sección 4.8. Nos hemos brincado de diferentes secciones del capítulo y hoy vamos a graficar Quadratic Inequalities. Antes de empezar las notas, quiero que lean esto y que encuentren o que se digan la respuesta. ¿Qué va aquí? The solutions of a quadratic equation can be found visually by looking at its graph and identifying what? The vertex. Las soluciones. Ah, the x-intercepts. The x-intercepts. Muy bien. Entonces son los x-intercepts. Es donde encuentran las soluciones. Ok. Imagínate que si les pregunto que resuelves esta ecuación, pero en vez de resolver obteniendo la x sola de un lado, puedes resolverla pensando en la gráfica de la parábola. Por ejemplo, esto aquí parece vertex form. Por ejemplo, se parece a esta ecuación y es igual a negativo paréntesis x menos h, que es 5 en este caso, cuadrado, más k, que es 4 en este caso. Si graficas esa ecuación, pues primeramente necesitas encontrar el vertex que es h, k, que es 5, 4, ¿verdad? Y si graficas esa ecuación, 5, 4, en una gráfica, a ver. Si me voy a 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, estaría aquí. Este es mi vertex. Por ahí tienes el axis of symmetry equation. Y luego el valor de a es negativo, entonces se abre para abajo. Entonces, el patrón es 1, 1, 2, 4, 3, 9, ¿verdad? Entonces, si vamos 1, 1, ponemos el punto aquí, y luego 2, 4, estás en el x-axis, y 3, 9, ya estás muy para allá abajo. Pero aquí puedes reflexionar los puntos al otro lado, que está una unidad fuera de la gráfica, y esta de acá abajo está dos unidades fuera de la gráfica. Aquí está el 5, y luego 6, y luego 7. Bueno, pues, esta es la parábola. Y si les pregunto que encuentran las respuestas que resuelves esta ecuación, que es esta parábola, pues serían los valores de x, 3 y 7. Si pones el 3 aquí, 3 menos 5 es menos 2, menos 2 cuadrado es 4, 4 con un negativo es menos 4, más 4 sí es 0. Si pones el 7 aquí, 7 menos 5 es 2, 2 cuadrado es 4, con menos enfrente es menos 4, y menos 4 más 4 también es 0. Entonces, verdaderamente, cuando graficas una parábola, los valores del x-intercept son las soluciones. Y es más, olvídate de la ecuación original. Si te doy esto y te digo, encuentra los x-intercepts. ¿Cómo encuentras los x-intercepts? Entonces, pones la y igual a 0 y resuelves. Entonces, vas a llegar a esta situación, ¿verdad? La misma cosa. Los x-intercepts son las soluciones. Ojalá que entiendan eso. Vamos a seguir con esta. Hay que resolver esta, pero en vez de resolver con álgebra, hay que resolver graficando. Entonces, primeramente, queremos obtener esto igual a 0, restando 8x y restando 8x, que ni se puede hacer, lo vas a tener que escribir de nuevo, negativo x cuadrado menos 8x menos 15, es igual a 0. Entonces, aquí es una ecuación, no en vertex form, pero en standard form. Entonces, aquí sí ocupamos hacer poquito más trabajo, porque para graficar una parábola en standard form, queremos primeramente encontrar el vertex. Y el vertex se encuentra usando la fórmula, x es igual a negativo b sobre 2a, donde es negativo b sobre 2a con paréntesis, y el valor de b es menos 8, y el valor de a es menos 1. Entonces, menos 8 aquí, menos 1 acá. Entonces, x del vertex va a ser 8 sobre menos 2, que viene siendo x igual a menos 4. Eso es el valor de x del vertex. Entonces, aquí tengo mi vertex, el valor de x es menos 4. Si quiero encontrar el valor de y del vertex, tengo que sustituir el valor de x aquí y aquí, a la ecuación original. Entonces, la ecuación original es menos x cuadrado, menos 8x, menos 15, es igual a, voy a olvidarme del igual a 0, porque no nos vamos a sustituir el menos 4 a los paréntesis. Menos 4 aquí, menos 4 acá. Ahora, no se cambia al menos menos a más más. Eso no se hace. Hace ese exponente, porque el menos menos se cambia a más más. Esa regla viene de la regla de multiplicación. Negativo por negativo es positivo. Y todos sabemos que en PEMDAS, tenemos que hacer exponentes antes de multiplicación. Entonces, tenemos que hacer el negativo 4 cuadrado, que es negativo 4 por negativo 4, que es positivo 16. Y luego se baja el negativo enfrente. Entonces, negativo 16. Y luego, menos 8 por menos 4 es más 32, si lo multiplicas. Y luego bajas el menos 15. Y ahora sí, de izquierda a derecha, menos 16 más 32, eso es 16. Y 16 menos 15 es 1. Y eso es la y del vertex. La y es 1. Ahora, ya que tenemos el punto más importante, hay que graficarlo. Negativo 4, positivo 1. Aquí está el vertex. Claro que tienes el axis of symmetry que pasa por ese vertex. La ecuación del axis of symmetry es x, es igual a negativo 4. Y como el valor de a es negativo 1, sí podemos usar el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9, pero para abajo, en vez de para arriba. Entonces, del vertex, uno para al lado, uno para abajo, estarías aquí en ese punto. Te regresas al vertex y vas 2, 4. Y vas 2 para al lado, 1, 2, 3, 4 para abajo, pones el punto ahí. Y claro que si te regresas y vas 3, 9, ya estás fuera de la gráfica. Aquí hay que reflexionarlo al otro lado. Estás en este punto. Y también lo puedes reflexionar acá. Estás en una unidad fuera de la gráfica. Pero sí entendemos que la ecuación es esta parábola aquí. ¿Y para qué grafiqué? Porque yo sé que si grafico esta parábola que está en standard form, y si encuentro los x-intercepts, eso en realidad son las soluciones de la ecuación original. Entonces, la ecuación original, negativo x cuadrado menos 15 es igual a 8x. Las respuestas, hay dos respuestas, x es igual a menos 5, y también x es igual a menos 3. Estas son las respuestas de esta ecuación original. Es algo muy importante que saber. ¿Ok? Como ya sabemos cómo graficar parábolas, es muy importante saber que los x-intercepts son las soluciones. Hay que brincarnos a la hoja de notas que tenemos. Y en las notas, ahora vamos a empezar a graficar quadratic inequalities. Antes de graficar parábolas que tienen inequalities como menor o mayor, hay que graficar algo de álgebra 1, un inequality que es una línea. Todos deberíamos de reconocer que está en la forma y igual a mx más b. Y eso nos enseña o nos dice que cruza la y en el 1. Entonces, ponemos el punto en el 1 y sabemos que de ese punto, ¿subes o bajas? ¿Bajas cuánto? 2. ¿Corres cuánto? 3. Entonces, vamos a bajar 2, 1, 2, correr 3, 1, 2, 3. Entonces, siempre se corre de izquierda a derecha. Siempre vas hacia la derecha cuando corres. Entonces, bajas 2, corres 1, 2, 3. Aquí estás. Y ahí está tu línea. Pero, antes de dibujar la línea, como es una inecualidad, tienes que preguntarte y decir, ¿es una línea sólida o quebrada? Quebrada. Acuérdate, si tuvieras un igual, pues sí es una línea sólida. Pero si tuvieras una línea aquí abajo de la inecualidad, sí también va a ser sólida. Pero como no tiene línea sólida abajo de la inecualidad, no es línea sólida, tiene que ser quebrada. Entonces, hay que poner así como puntos entre los dos puntos. Y también, si quieres, usa el patrón de bajar 2, correr 3, pero al revés. Correr 3, subir 2, correr 3, subir 2. Y puedes hacer tu línea hacia el otro lado también. Bueno, pues aquí tenemos la línea quebrada. Pero, aparte de decidir si es sólida o quebrada, tenemos que decidir si las soluciones están arriba de la línea o abajo de la línea. Está abajo. ¿Por qué? Si tienes la Y sola y es menor, ¿para dónde es menor en la Y? Es para abajo. Entonces, vamos a rellenar lo que está abajo de la línea. Y ahí está la representación de esta gráfica. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en vez de tener líneas, vamos a tener parábolas. Acá en las notas, el primer ejemplo que tenemos, tenemos una parábola que está en standard form. Quisiera que estuviera en vertex form. Es más fácil, en vertex. Pero, ¿cómo empezamos a graficar esta parábola? El primer paso es el vertex, ¿verdad? Y claro que para encontrar el vertex vas a usar la fórmula X es igual a negativo B sobre 2A. Vas a decir, X es igual a negativo paréntesis sobre 2 por paréntesis. Y aquí vas a sacar tu B es 2 y tu valor de A es 1. Entonces, 2 en el lugar de B, 1 en el lugar de A. Y te va a quedar X es igual a menos 2 sobre 2, que es X es igual a menos 1, ¿verdad? Ahora, entonces el vertex tiene el valor de X de negativo 1 y necesito encontrar el valor de Y. Para encontrar el valor de Y, ya que tienes X, tienes que sustituir la X en el lugar de las X. Entonces, voy a escribir esta parte de la ecuación, pero en vez de X voy a poner paréntesis. X cuadrado más 2X menos 3. Otra vez, en vez de X, puse paréntesis. Ahora, voy a sustituir el valor de X, que es negativo 1, a esas paréntesis. Entonces, pongo el negativo 1 ahí, el negativo 1 acá. ¿Qué es lo que me queda? Me queda negativo 1 cuadrado. Negativo 1 por negativo 1 es positivo 1. Y luego tienes positivo 2 por negativo 1. Eso es negativo 2, o un menos 2. Y luego se baja el menos 3. Entonces, te queda 1 menos 2 menos 3. ¿Qué es tu respuesta? Menos 4, ¿verdad? Menos 4 es tu respuesta. Y esto es la respuesta Y por el vertex. Entonces, tenemos la X, tenemos la Y. Hay que graficar ese punto más importante. Negativo 1, negativo 4. Negativo 1 en la X, negativo 4 en la Y. Aquí está la coordenada. Y también podemos, de una vez, dibujar el axis of symmetry, la línea vertical que pasa por ese vertex. Esa línea es la ecuación X es igual a negativo 1, que es el valor de X de tu vertex. Bueno, pues necesitamos más coordenadas. Claro que, como sabemos que el valor de A es 1, sí sirve el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9. 1, 1, 2, 4, 3, 9. De el vertex, vamos a ir uno al lado y uno para arriba. Uno al lado, uno para arriba. Ponemos el punto ahí. Te regresas al vertex, dos para al lado, cuatro para arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Pones el punto ahí. Te regresas al vertex, tres para al lado. Uno, dos, tres, nueve para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Acá está casi saliéndose de la gráfica. Ahora, reflexiona las coordenadas al otro lado. Y aquí tenemos la parábola. Ahora, antes de dibujar la parábola, tenemos que preguntarnos, ¿la parábola va a ser sólida o va a ser quebrada? Va a ser quebrada porque no tiene sólido, una línea sólida abajo de la inecualidad. Entonces, va a ser una parábola quebrada. Voy a poner una palabra, parábola quebrada. Y luego, aparte de eso, tenemos que rellenar hacia arriba o hacia abajo. Y como es Y es mayor, mayor en la Y es para arriba. Pero sí es poquito más confuso aquí porque como es una curva, se va a mirar en vez de arriba y abajo, se va a mirar adentro o afuera. Pero en realidad sigue siendo arriba o abajo. Porque si tienes este punto aquí, ¿para dónde es arriba? Es acá, o este punto arriba es acá, este punto para acá. Obvio, vas a estar rellenándolo de adentro en este caso. Entonces, hay que rellenarlo de adentro en este caso. Y eso quiere decir que mis soluciones están dentro de la parábola. La realidad es que la parábola no es sólida. Entonces, eso quiere decir que en realidad la parábola no se incluye en las soluciones. Es nomás los valores dentro de la parábola. ¿Sí? Es muy fácil graficar. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Pero, si te digo, resuelve esta inecualidad cuadrática. ¿Ok? Ahí sí necesitas pensar mucho más. Vamos a resolver ecuaciones y enecualidades, pero graficando. Entonces, si nos fijamos en esto, está en standard form. AX cuadrado más BX más C. Y normalmente tienes una Y es igual de este lado, ¿verdad? Pero, si te pido que encuentres los X-intercepts, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que poner la Y igual a cero. ¿Sí me entiendes? ¿Me entienden? Entonces, aquí como quien dice, aquí está la Y, pero ya la cambiaron a cero, ¿verdad? Y cuando resuelvas, vas a encontrar los X-intercepts nomás en la X. Olvídate de toda la gráfica. Pero, ok, la realidad es esta. Esta standard form quadratic trinomial es esta. Es la misma, es el mismo X cuadrado más 2X menos 3, es lo mismo. Pero, en vez de tener una Y, ponemos el cero. Y, obvio, si se abre al cero, está cerrado a este lado. Y acá, eso es lo que estamos enseñando aquí. Se sigue abriendo al cero y cerrado de este lado. Entonces, aquí está la Y. Y si piensas, pues si la graficas y piensas, Y está aquí. Y es mayor, entonces vas a llenar arriba. Y todo esto está rellenado. Y las respuestas están nomás en la X. Entonces, si te fijas en el X number line, ¿está del negativo 3 hacia la izquierda o del negativo 3 hasta hacia la derecha? Derecha. Y aquí, ¿X es menor que 1 o mayor que 1? Menor. Entonces, como las áreas están juntas, vamos a escribir este compound inequality junto con una X en medio, un negativo 3 de este lado, un positivo 1 de este lado con los menores. Y como era línea o gráfica quebrada, no era sólida. No ponemos líneas sólidas aquí. Y esto sería la solución de la ecuación acá abajo. Y eso es lo que dice, mira. Dice que la solución, the answer is, la solución de esto es esto. Es lo que acabo de escribir de acuerdo a la gráfica que hicimos. Otra cosa. Hay que decir que hubiera dicho Y es menor, no mayor. Entonces, no rellenarías arriba. Si hubiera dicho menor, rellenas abajo, que es todo lo de afuera. Entonces, la respuesta sería X es menor que negativo 3 o X es mayor que 1, separado con la parábola or. Pero como está unida, lo unimos como un compound inequality. ¿Entienden? Es mucho, pero si están poniendo atención, así lo van a entender. Aquí, ejemplo número 2. Aquí tenemos una inecualidad que queremos resolver. Y eso sería como graficar esta inecualidad. Y aquí está la respuesta de la gráfica. Y si les pregunto, ¿qué es la solución de la inecualidad de arriba de acuerdo a las X? Porque las soluciones son las X-intercepts. Entonces, aquí tendrías que decir, pues, aquí más o menos es como 2.4, ¿verdad? Y aquí más o menos es como negativo 0.4. Entonces, las inecualidades que pondrías es, de aquí para acá, sería X is less than negative 0.4. Y luego usas la palabra or, or X is greater than, X is greater than 2.4. Y esto es nomás, más o menos. It's an approximation. No son puntos exactos. En el futuro sí vamos a encontrar los puntos exactos. Pero, ¿sí entienden cómo se usa la gráfica para decir las soluciones de una inecualidad? Fíjense en esta de acá arriba. Mira, les estoy pidiendo que resuelven esto. Pero ya sabemos, ya sabemos que esto es esto. X cuadrado más 4, X cuadrado más 4. Se abre hacia la X cuadrado más 4. Aquí se abre hacia la X cuadrado más 4. Aquí hay una Y, aquí hay un 0. Este 0 es como la Y. ¿Sí me entienden? Bien, entonces, en vez de resolver esto usando álgebra, hay que graficar esto, que también es muy fácil que hacer, porque puedes aforzar que se mire como un vertex form. Y aquí adentro de las paréntesis, a ver, I'm sorry. Aquí adentro de las paréntesis, ¿qué es el valor de H? 0. ¿Qué es el valor de K? 4. Entonces, HK04 es el vertex. El valor de A es 1, es 2, digo, 1, 1, 2, 4, 3, 9. Y como es menor o igual, es sólida la parábola, y menor es para abajo, se rellena todo lo de afuera. Ok, ahora, ¿qué serían las soluciones de esta inequalidad, pero reconociendo que donde rellenas es las soluciones? ¿Qué sería la solución? Como si fuera un igual, un igual sería la pura parábola y no cruza, entonces sería no solution. Pero como rellenamos afuera, ¿cuáles valores de X están rellenados? Todos. Entonces, con eso puedes concluir, X equals all real numbers, todos los números. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los pasos, pero en realidad es nomás lo mismo que ya hemos hecho. Encuentras el vertex, o si está en vertex form, pones el vertex, graficas tu parábola, decides si es sólida o quebrada la parábola, y luego rellenas de acuerdo a la inequalidad que tengas. Estas son notas de casi terminando el capítulo 4. Ahorita estamos en el principio del capítulo 4. Entonces, no vamos a hacer todas las preguntas, pero hay ciertas preguntas donde sí sale suave cuando graficamos en vez de usar álgebra. Por ejemplo, la número 3. Hay que resolver esto, pero pensando en la gráfica. Si vamos a graficar esto, ¿con qué empezamos? Vertex. Y el vertex es una coordenada, y encontramos esa coordenada usando negativo B sobre 2A, que es negativo paréntesis sobre 2 por paréntesis. El valor de B es 2, el valor de A es 1. Entonces, 2 y 1. Vas a tener, X es igual a negativo 2 sobre 2, X es igual a negativo 1. ¿De acuerdo? All right. Para encontrar la Y del vertex, simplemente escribo otra vez de nuevo todo esto, pero con paréntesis en vez de X. Paréntesis cuadrado, más 2 paréntesis, más 1. Voy a sustituir el valor de X igual a negativo 1, ahí dentro de los paréntesis. Voy a resolver para encontrar la Y. negativo 1 por negativo 1 es positivo 1. 2 por negativo 1 es negativo 2. Bajas el más 1, tienes 1 menos 2 más 1. ¿Qué es tu valor de Y? Valor de Y es 0, ¿verdad? Entonces, aquí tienes tu vertex, negativo 1, 0. Y eso está muy suave, porque, aunque no tenemos graph paper, sabemos que el vertex es negativo 1 en la X y 0 en la Y. Aquí está el vertex. Si quieres dibujar la axis symmetry, está bien. Pero, en realidad, con esto ya basta. ¿Se abre para arriba o para abajo la parábola? Para arriba. Ok, para, eso sí está un poquito más confuso. Tienes que reconocer que el 0 es como la Y. ¿Sí? Porque para encontrar el X intercept, para encontrar las soluciones, para encontrar los X intercepts, tienes que poner la Y igual a 0. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, si estás hablando de Y, Y es qué comparado a la función? Y es menor, porque se abre a la función, no se abre a la Y. Entonces, quieres rellenar para abajo de la parábola. Pero, antes de eso, hay que dibujar la parábola, como es el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9, y esa se abre para arriba. Vas a tener una parábola no sólida, va a ser quebrada, así, y así, ¿verdad? Es nomás un sketch. Pero, ¿sí me entienden, ¿no? Y ahora, para rellenar las soluciones, dijimos que Y es menor que la función, entonces, menor sería para abajo. Entonces, como quien dice, vas a rellenar todo lo de afuera, porque si pones el punto ahí va a ser para abajo, para abajo, para abajo, todo lo de afuera se rellena. Todo. Entonces, ya graficamos la inecualidad, ahora tenemos que representar los valores de X que miras ahí que se incluyen. Entonces, ¿qué va a ser la solución? X equals all real numbers, dijiste? But, pero, but X cannot be negative 1. Muy importante. ¿Por qué? Porque, mira, todo está rellenado, ¿verdad? Todo está rellenado. Si esta parábola fuera un O igual, si tuviera un O igual, sería parábola sólida que se incluye la parábola, pero como no es O igual, no se puede incluir la parábola, entonces aquí, como hay un punto que está abierto. Es como decir, este punto, aquí, está, está abierto. no se incluye. Entonces, tienes todas estas soluciones para acá, todas estas soluciones para allá, pero el negativo 1 no se puede incluir. ¿Por qué? Porque la parábola no se incluye, es una parábola quebrada. ¿Sí me entienden? Si fuera sólida, pues sí, all real numbers, porque todos los puntos se incluyen. Pero aquí, como no se incluye la parábola, es un punto abierto. Entonces, va a decir, all real numbers, but x cannot be negative 1. Bueno, pues, tenemos, estas notas, vamos a hacerlas luego, cuando terminemos el capítulo 4 otra vez, pero ahorita, nomás quería pasar sobre ciertas preguntas donde salen suave, graficar y entender la respuesta. Aquí tenemos una hoja de tarea, y está en Google Classroom, las preguntas estas que quiero que hagan, del 1 a la 3, sí quiero que hagan eso, porque ahí es nomás graficar cada inecualidad. Vamos a graficar, ¿verdad? Del 1 a la 3, muy fácil. Pero también quiero que brinquen y hagan la 4, la 8, la 9, 10, 12 y 14. No son tantas, no son tantas. Mira, no son tantas. Mira, no son tantas. No, 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 no. Mira, tenemos 1, 2, 3, y luego 4, nos brincamos a 8, 9, 10, 11, 12 y 14. Ah, sí, 10, 12, 14. No, todas no. Pues puedes hacer todas si quieres. A ver, ¿cuál quieren hacer? Juntos. La 8. La 8. Ok, la 8. En el futuro vamos a encontrar o saber diferentes maneras de cómo resolver esto usando álgebra, pero ahorita sabemos cómo graficar parábolas, entonces vamos a usar la graficación de parábolas para decir las respuestas, que son los x-intercepts. Hay que graficarla encontrando el vertex y el vertex es una coordenada de x y de y. Encontramos el valor de x usando la fórmula negativo b sobre 2a. Cuando usas la fórmula hay que ponerlo en paréntesis, negativo b sobre 2a. Y el valor de b es negativo 10, el valor de a es positivo 1. Entonces, tienes negativo 10 y positivo 1. Cuando tienes menos, menos, se cambia a más, más. Vas a mirar que tu respuesta va a ser 10 sobre 2, que viene siendo x es igual a 5. El valor de x del vertex es 5. Para encontrar el otro valor hay que sustituir el 5 a la función que es x cuadrado menos 10x más 16. ¿Para qué puse? Ok. Menos 10x más 16. Y ahora, el 5 se pone dentro de las paréntesis porque es el valor de x. Hay que resolver empezando con exponente es 5 cuadrado 5 por 5 es 25. 10 por 5 es 50 pero con un menos y el más 16 se baja. 25 menos 50 es menos 25. Menos 25 más 16. Eso es 9. Negativo 9. ¿Verdad? Entonces, el vertex de y, el valor de y del vertex es negativo 9. y eso es el vertex hay que graficar eso y hace que está difícil porque ustedes no tienen no tienen gráfica. Es más, esta gráfica ni me ayuda porque no tiene tantas unidades. Hay que hacer sketch todos, mira. 5 en la x 1, 2, 3, 4, 5 y negativo 9 en la y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, voy a poner la coordenada aquí. Esa coordenada es el vertex que es 5, negativo 9. El axis of symmetry pasa por ahí. el valor de A que es el valor de A de esto. 1, entonces, sí puedo usar el patrón 1, 1, 2, 4, 3, 9 y si vas 1 para lado 1 para arriba aquí quedas pero 2 para lado 3 para arriba y luego 4 para lado digo, 3 para lado 9 para arriba vas a quedar hasta acá porque si corres 3 para lado y 9 para arriba estabas en el nivel de negativo 9 vas a estar acá en este nivel ¿si me entienden? Y esa es la coordenada 2, 0 ¿si? Y eso quiere decir que el punto del otro lado va a estar dos unidades para el otro lado no, tres unidades para el otro lado que va a estar aquí entonces mirando que serían esas locaciones es el positivo 2 3, 4, 5, 6, 7 y positivo 8 ¿si me entienden? La parábola es abierta o quebrada quebrada digo sólida o quebrada quebrada entonces aquí está aquí está mi parábola y vamos a rellenar abajo o arriba de acuerdo a Y y acuérdate que la Y es el 0 y aquí dice Y es ¿qué? Y es mayor porque estamos leyendo al revés Y se le abre a la Y entonces Y es mayor que esto entonces ¿dónde es mayor? para arriba entonces vamos a rellenar todo lo de arriba de cada coordenada de la parábola que es todo lo de adentro ¿ok? ahora finalmente para escribir las soluciones de la número 8 vamos a decir nomás con la X es un punto abierto aquí para allá y un punto abierto para acá ¿y por qué son abiertos? porque la parábola está quebrada no es sólida entonces como las áreas están juntas vamos a escribir esto junto como un compound inequality 2 8 X en medio menor y menor esta es tu solución de la inecualidad original X cuadrado menos 10X más 16 es menor que 0 esta es la solución que queremos ¿ok? si revisan tus respuestas en Google Classroom van a mirar la número 8 aquí está es lo que acabamos de escribir usan notación diferente esto yo nunca lo uso pero aquí está la respuesta 2 es menor que X es menor que 8 es menor que que feito Gracias.